Santo Dios, Santo Fuerte, Santo y Muertal, Libranos Señor de la Peste y de todo mal. Amén. Amén. Ako si Hermana Penchang, kilala bilang mayaman at madasa ng babay. Pinaglilingkuran ako ni Kuni, na siyang anak ni Cabez Santales. ¿Qué es lo que yo? a mío, a mi casa, y no me gustan. ¿Pasencia? Si, solo es una mujer en mi casa. Si, ok. Seguirá bien. Seguirá bien. Seguirá bien. Seguirá bien. Por eso, Pepe está en el campo. La vida es la vida, que no hay que enseñar a la vida de los hermanos. Es como si Basilio, la vida de los hermanos, que hay demonios, que no es un hombre solo. La vida es la vida, es la vida de la iglesia, y es el parque de la paligida. La vida es la vida. Pati na ang mga kababaihan, hindi kumawari ang kanilang maya kasuotan. Kulang na lamang ay mga dahon ang ikatapal sa kanilang katawan. Teca, paalang ka pala ikakasal kung hindi ka marunong magdasal? Hindi mo rin alam ang urenos, Gratia. Isa kang malaking kahihiyan. Ay, naku. Kapag hindi mo nakabisado ang dasal na yan, hinding-hindi ka talaga papatawarin ang Panginoon. Santo Diyos, Santo Fuerte, Santo Emortal, Libranos, Senyor de la Peste, Edi Dudumal, Sanghalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.